Te miré, de ti yo me ilusioné Fui feliz, tu amor yo logré tener Pasando el tiempo en la ilusión Y ahí empecé a descubrir ¿Por qué, pero por qué, me has engañado mujer? Si yo a ti te adoraba ¿Por qué burlaste mi querer? Noté que no te importaban Mis sentimientos, mujer Vete de mi lado, no te quiero ver Ya me traicionaste, infame mujer Eres más que falsa que engañas, amores Y a mí me pagaste con una traición Tú eres más que falsa que engañas, amores Y a mí me pagaste con una traición Te miré, de ti yo me ilusioné Fui feliz, tu amor yo logré tener Pasando el tiempo en la ilusión Y ahí empecé a descubrir ¿Por qué, pero por qué, me has engañado mujer? Si yo a ti te adoraba ¿Por qué burlaste mi querer? Noté que no te importaban Mis sentimientos, mujer Vete de mi lado, no te quiero ver Ya me traicionaste, infame mujer Eres más que falsa que engañas, amores Y a mí me pagaste con una traición Tú eres más que falsa que engañas, amores Y a mí me pagaste con una traición